¿Cómo vencer las preocupaciones? Hay tres remedios para dominar nuestras preocupaciones. 1. Convencerse de que la preocupación es algo muy dañoso, porque produce los siguientes males. a. Produce enfermedades. El 70% de las enfermedades del corazón, de los nervios y de las úlceras vienen de afanarse por lo que va a suceder. b. Destruye la capacidad de concentración. Cuando la persona se preocupa, su espíritu va de aquí para allá y no logra concentrarse. c. Produce la melancolía. Esta consiste en dejarse dominar por ideas fijas de susto o de tristeza. Esa enfermedad daña mucho la personalidad. d. Trae fracasos en el trato con los demás, por el genio atroz que domina al preocupado. ¿Quién de nosotros no tiene experiencias al respecto? e. Destruye la buena presencia. Que es un activo importante en toda persona. Pocas cosas pueden envejecer más a un individuo que la preocupación. Mírese en el espejo y notará lo que ha hecho en su rostro la preocupación. Dios perdona nuestros pecados, pero el sistema nervioso no los perdona. f. Hace morir antes. Alexis Carrel, el famoso médico, dijo, las personas preocupadas mueren jóvenes. Usted con cada preocupación acorta su vida. Quizá no su vida física, pero sí su vida mental normal. Porque la vida de un neurótico ya no cuenta para el éxito. Es la fórmula maravillosa que dio Jesucristo. No os preocupéis por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. Los romanos hombres tan prácticos decían, haz lo que haces. Preocúpate solo por lo que tienes que hacer hoy. Es lo único que te debe preocupar. Las 14 palabras que cambiaron una vida Un joven preocupado y desgastado leyó las 14 palabras que vamos a decir enseguida y su personalidad cambió de tal manera que llegó a ser el más famoso profesor de Oxford en su tiempo. Su biografía consta de 1,446 páginas. Es el Dr. Wosler. He aquí la frase que lo transformó. No darle importancia a lo pasado ni a lo futuro, sino a lo presente. Esta frase fue su eslogan. Se propuso cerrar con una puerta de olvido toda comunicación con los pasados tristes, con los ayeres muertos y con otra puerta de despreocupación, toda comunicación con los futuros miedosos, con los mañanas que no han nacido. Y decía, llevar hoy la carga del mañana y encima echarle la carga del ayer hace doblarse hasta la persona más fuerte. Es cargar con dos cadáveres, el del ayer que ya murió y del mañana que quizá no va a existir. Vivir recordando los pasados tristes y preocupándonos por los futuros miedosos es despilfarrar energías, produce angustia mental, desgaste nervioso y todo por algo que ya no se compone ni se arregla y por algo que todavía no ha llegado y que quizá nunca llegará. ¿Por qué dijo Jesús, pedid el pan de cada día? ¿Por qué no el pan de todo el mes y de todo el año? Porque el pan del día en que vivimos es el único que podemos comer con fruto. No el pan de ayer porque ya está rancio. No el pan de mañana porque nos hace estorbo hoy y se endurece. El pan de hoy es el único que nos aprovecha para comer hoy. La imitación de Cristo trae una profecía muy cierta. No durarás mucho si vives afanándote por las contrariedades que ya pasaron y por los sufrimientos que todavía no han llegado y que quizá nunca llegarán. Agua pasada no mueve el molino, decían los antiguos y qué gran verdad. El rey Jorge de Inglaterra contaba que siendo niño lloraba un día por una jarra de leche que se había derramado. Y el profesor, un gran psicólogo, le dijo, No llores nunca por la leche derramada, porque con llorar no ganas nada. Este principio le sirvió siempre en la vida para no acongojarse por desgracias irremediables. No llorar nunca por la leche derramada, porque con llorar no ganas nada. Muchas personalidades se han derrumbado por la abrumadora carga de los odiados ayeres y de los temidos mañanas. Muchas personas que ahora andan con rostros sombríos estarían felices si obedecieran el mandato de Jesucristo. No os afanéis por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. O si tuvieran el lema de Osler, Viviré mi vida en apartamentos separados, el presente separado del pasado y del futuro. No es posible volver a vivir el pasado para arreglarlo, ni es posible vivir desde ahora el futuro para hacerlo feliz. Pero sí es posible que por andar pensando en el pasado y en el futuro, vivamos mal el presente. Por un día cualquier persona puede vivir feliz y ser buena. Desde ahora hasta la hora de acostarnos podemos hacer el bien y estar con tranquilidad. Y Dios no nos manda que nos preocupemos, sino por este pedacito de tiempo que queda desde ahora hasta que se acabe el día, decía Santa Teresita. Y esto le daba gran paz y tranquilidad. Una frase salvó a una señora del suicidio, preocuparse solamente por vivir bien hasta la hora de acostarse. Y otra frase curó a una mujer agotada por las angustias. Decía así, La vida es fácil si se vive un solo día cada día, sin pensar en los ayeres ni afanarse por las mañanas. ¿Por qué echar a perder la belleza de vivir hoy, tratando de resolver los problemas de un futuro? Futuro que por más que me enfurece o por más que me esfuerce, no puedo predecir. Disfruta tu día, decían los antiguos sabios romanos y griegos. Este es el día que hizo el Señor, dice el libro santo, el hoy. Ese es mi tesoro. El ayer es un sueño o una pesadilla. El mañana una visión o un espejismo. Mi único capital es el hoy. Nota. Otra cosa es sacar lecciones del pasado. Entonces sí, el análisis de las causas de los fracasos, etc., traerá enseñanzas provechosas, pero sin angustias. Y planear para el futuro, porque el subconsciente irá trabajando calladamente y a la hora en que menos pensemos nos dará soluciones admirables. Tercer remedio. Una total confianza en Dios. William James, el gran sabio norteamericano moderno, decía, La cura perfecta para la preocupación es la fe y confianza absoluta en Dios. La fe desvanece nuestras tensiones, ansiedades y nos facilita una salud alegre. Le preguntaron a Henry Ford, el magnate del automovilismo, ¿Se preocupa usted por el futuro? Y respondió, Yo no me preocupo por el futuro porque creo que Dios gobierna las cosas y no necesita ningún consejo mío. Estando Dios al frente de lo que va a suceder, creo que todo ha de acabar bien. ¿Para qué preocuparme entonces? Un hombre se iba a suicidar. Pasó por frente a una iglesia y oyó cantar. Entró y escuchó estas bellísimas palabras de una canción. La paz ha de estar contigo. Si con una gran confianza dejas a Dios tus problemas, recobrarás la bonanza. Fue el remedio que necesitaba. Volvió a su casa y en adelante la alegría reemplazó a la desesperación en toda su vida. ¿Para qué rezar si puedo preocuparme? Esta frase picante está en el consultorio de un gran psiquiatra de fama mundial. Pero habría que decir también, ¿Para qué angustiarme si puedo rezar al Dios que tiene en sus manos todas las soluciones? La fe y confianza en Dios libran de un infierno que hay en este mundo. La tensión nerviosa, las úlceras, las caquecas, la neurosis, la locura, etc. Rara vez se encuentra una persona con una fe total en Dios y que esté enferma del sistema nervioso. Fe y neurosis no son muy amigas. Un solitario es derrotado fácilmente, pero quien va acompañado de Dios nunca puede tener derrota definitiva. Cristo y yo somos mayoría aplastante. Jesús decía, Si tienes fe aunque sea como un granito de mostaza, nada será imposible para ti. Todo es posible para quien tiene fe. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán.